Por el Centro Musical Cepita, vamos a comenzar con la música y vamos a dejarlos interpretando los temas. Para el jurado calificador, tema Sicuri, título Altipampa, autor Augusto Portugal Vidangos y género Sicuri. Por el Centro Musical Cepita, a quienes les recibimos con un cálido aplauso. Pues esta es la mejor música que podemos escuchar en el aniversario de Puno, la gran serenata iniciado en el aniversario de la ciudad de Plata. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!